Una vieja anciana dijo, Cuando notes que tú has estado unida durante mucho tiempo, no pienses sólo en cuanto te han amado, sino también en lo mucho que te han perdonado. Sin embargo, el matrimonio y la vida en pareja es vivir constantemente perdonando. Somos seres imperfectos y siempre seguiremos aprendiendo el uno del otro. Lo que a menudo se olvida o se ignora es que el verdadero perdón nunca vendrá de fuera, sino que hace nacer de uno mismo. Lo más complicado no es perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos. Pero quedarse anclado a ese dolor y rememorarlo con frecuencia no nos ayuda a sanar, sino todo lo contrario, mantiene la herida abierta. Perdona, porque perdonar significa dejar ir el dolor. Perdona, porque el mundo ya se puede debería que rompe con » Gracias.